Oh, yeah, 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 oh, Davis Me dicen que eres incensura cuando bailas reggaeton Que te gusta la sandunga y rápido pierdes el control Te dejas llevar, puedes aguantar Vamos a vacilar tú y yo Suéltate y darte a la pista morena Báilame y dale con las lindas paredas Suéltate, eh, 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 eh Báilame, eh, 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 eh Báilame, fíjense mía I wanna leave your hands on my body I wanna see what you do when I'm feeling on it Papi, dance with me Papi, dance with me Come and dance with me Come and dance with me Come and dance with me Báilame, fíjense mía de tu figura Quiero acorralarte, para devorarte Llevarte despacio la locura Y contigo viví una aventura Hazlo de manera muy sensual, amor Tu cintura mueve la rompela, oh Quiero mediarte sin temor Every time I see you, baby I feel your body calling on my feelings, don't we? All I wanna do is acercarme All I wanna do is tocarte Dime lo que quieras, vamos a hacer lo que tú quieras Bailar este reggaeton contigo si deseas Baby boy, what you wanna do? Tonight is between me and you Bailar este reggaeton contigo si deseas I wanna get down with you Bailar este reggaeton contigo si deseas Todo tu cuerpo voy a poseer Y piel con piel rozándonos, guayándonos Y sin censura calentándonos Así que ponte, ponte Eso, chompe Que lo que tú quieres es que te atope con mi torque No me pongas traban y me roques Tú ponela ahora, mami, yo te digo dónde Yo quiero ver ya que todo hasta el amanecer Tú sabes, todo tu cuerpo voy a poseer Y piel con piel rozándonos, guayándonos Y sin censura calentándonos I wanna get down with you Suéltate y tirarme a la pinta morena Báilame, dale, no, pinta de arena Suéltate, mujer Báilame, mujer Báilame, mujer All I wanna do is get down with you Baby, all I wanna do is get down with you All I wanna do is get down with you Get down with you Get down with you All I wanna do is get down with you Báilame, all I wanna do is get down with you All I wanna do is get down with you Get you down, Michu, get you down. Ja. Tú se eres un sataite, oh, yeah. Lo mamá. Raffi. Raffi. El nuevo Dinkin. Ya se soltó. Ya se soltó. Ja. Ja. Y pronto. Y pronto. Los rabiosos. Los rabiosos. Un beso. What you want. Vina. Record. Vina. Record. Record.